¿Qué son los trajes de lluvia? Son muy fuertes, pero muy fuertes. Tiene triple sellado en las costuras. También tiene el elástico muy fuerte que no se cae. Es un elástico muy fuerte. Hay que destacarlo. Y lo más importante que es 100% impermeable. Es un producto de muy buena calidad. Lo tenemos en varios colores, en todos los talles. Y una particularidad también es que estas franjas antirreflex para el tránsito se usan mucho para los cadetes, para la gente que va a trabajar en la ruta, anda de noche. Esto es una franja refractaria que se ven a 200 o 300 metros. Es una medida de seguridad muy importante que poca gente lo tiene en cuenta. También, en el momento, hablando de la pesca, tiene una pequeña vicerita plástica transparente. El pescador cuando está sentado y está lloviendo, está viendo tranquilamente, sin mojarse, todo a su alrededor, observando la caña y todos los elementos de pesca. Las mangas también tienen una particularidad. Tienen el broche, que lo tienen los más comunes, ¿cierto? Como verán. Y tienen el puño con un elástico que esto, en el momento de levantar los brazos, si llueve mucho, ayuda porque no le entra el agua dentro del brazo. Y los perros que andan en bicicleta o en moto en velocidad, también sirven para mejorar su performance. Bueno, como podrán apreciar, aquí hay una gran variedad de cortaplumas, de pinza multiuso, cuchillos de distintas calidades, encabados en madera, en ciervo, combinada. De acero hay carbono, de acero con compuestos de, como por ejemplo, molibdemio y vanadio. Tenemos los set para las peñas, las hojas para encabar. Bueno, en realidad, hay mucho para hablar de tanta cantidad de cuchillos, pero yo creo que para resumir un poco, nos gustaría que usted, señor cliente y amigo, este de esta casa, venga, nos visite y pueda apreciar toda esta variedad de cuchillos. Y a ver si puede quedar bien para el día del padre, el día del amigo o cualquier otro acontecimiento. Recuerde que tenemos para el día del padre, 10 cuotas sin interés con tarjetas de crédito. Todo esto que hemos estado viendo es producto de 43 años de actividad comercial, gracias a ustedes, señores clientes, amigos, proveedores, que han hecho que nuestra existencia comercial esté hasta el momento, gracias a Dios, y ya van por la segunda generación. Gracias a todos.